Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de The CrewMotorFest para PSC y hoy a donde nos vamos pues vamos a seguir vamos a seguir con lo de modo personalizado vamos a ver qué tal y mira tenemos Hollywood punto no está 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 la que tenemos está la que tenemos vale vamos a hacer pues la siguiente la siguiente con lo que toque vale y vamos bueno pues ahí haciendo estas pruebas no sé cuánto llevará en cuanto se termine en cuanto se termine todo todo esto de él de las pruebitas y tal volveremos a a lo a lo típico no a lo que estábamos haciendo antes vale caballos salvajes completo 90 playlists american muscle con el adventure falcon este ostras vamos allá vamos a buscarlo este voy a tener problemas para buscarlo pero bueno hay que buscarlo así hay que buscarlo así hay que buscarlo de aquí estás este es no hombre vale seleccionar vale pues pues nada vamos allá vamos allá voy a encender la luz que así se me ve mejor pues bueno supera el crono pues vamos para allá ostras tú creo que va a ser larga esta por el simple hecho de ir por con este coche por aquí bueno a lo mejor lo han adaptado si lo han debido adaptar bueno seguramente algún día me de y os traiga a niferspeed and bound con los últimos dlcs que han salido vale que lo dejamos ahí a tal y quiero revisionar la saga la saga niferspeed vale porque después del fracaso de test drive and limit solar crown pues pues me tengo que pensar mucho los coches a bueno sale sale uno de drift en japón el año que viene que salió una demo me la de me lo dijo matu no probé la demo por cosas del destino no probé la demo pero pero sí ese juego tiene muy buena pinta y y entonces vamos y luego pues ya os digo yo no sé por qué no está siendo tan vista la serie de de The Crew Motor Fest esta serie como puede ser Forza Horizon yo no sé que vosotros qué pensáis pero Forza Horizon juegazo sí pero es que me está molando mucho The Crew Motor Fest lo de las temporadas sí me mola más que que Forza Horizon porque aquí dices joder es que aquí si pierdes si la temporada no te sale bien pierdes el coche o los extras que vienen no 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 porque luego te los ponen para que los compres o haciendo ciertas cosas te los ponen de nuevo que me parece guay mejor así que en un DLC de pago la verdad es que el DLC es de pago solo ha salido uno bueno y los pases de temporada de este que podría ir así va a ir mejor por aquí que por otro lado es que lo de lo de enderezarse no no va bien con él que el coche se ponga recto no 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 Bueno, lo vamos a hacer Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Bueno Estupendísimo A ver ¿Estaremos en medio del Del campo? Sí, estamos en medio del campo Vamos a ver qué tenemos por aquí Mira, tenemos una de garage esta Cerca A ver Vamos a ponerla esta, vale Amantes del retro Completa el evento Stock around the clock Sin chocarte Bien Pues sin chocarme Venga, vamos a hacerlo Y ese coche Creo que lo teníamos ya tuneado Pero lo va Si no lo tenemos tuneado Lo vamos a A poner Bello Bello, bello, bellísimo Espérate que a lo mejor me lo he saltado No Por aquí tiene que estar Oh, pues sí Está tuneado Está mega tuneado Sí, sí Está mega tuneadísimo Sin chocarme Pues venga Vamos para allá Sin chocarme Sin chocarme O sea Hostia Ah, ya sé Cuál es este Yo no sé si es como choque No Casi me lo como No Me he chocado Me he chocado Vale Ya me he chocado Qué temazo Vale Vale Eso no sé si Vale Ya me he chocado No entiendo No entiendo Me tengo que quedar Entre los tres primeros Eso es así Voy a ver Joder, tío Es que no puede ser, tío No puede ser No doy ni una vuelta Ahora ya me he chocado Joder, tío Que no sé si es sin chocarte Contra Contra una pared O contra algo No lo sé Venga Ahí está bien No, 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 no No te choques Bueno No sé si eso Cuenta como choque No sé si me he chocado No, pero bueno Si me he chocado Ya me he chocado Ahí Ay, madre No, 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 no No, no, no Bueno, no sé si eso vale como choque o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a quedar segundo, pero bueno, me ha dicho que complete. ¡Suscríbete al canal! No lo he hecho, tío. Vamos a hacerlo de nuevo. No sé con qué no me tengo que chocar, con nada, o sea, absolutamente ni con los trocitos que hay de valla ni nada, ¿no? Nada, nada. Bueno, pues nada. No, vaya. ¡Ay, madre mía! Hombre, puedo dar las vueltas. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Vale. No me he chocado con nada. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! No me he chocado con nada de nada, ¿eh? Vale, todo sea que ahora, cuando termine esta, me diga que no. No, pero no me he chocado ni con un coche ni con nada del escenario. Nada, ¿eh? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí. Joder, ¿eh? Ha costado esta, ¿eh? Ha costado esta. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Algo que haya cerca. Vale, esta ya la hemos hecho. Mira. Esta de los tiburones. Vamos para allá. A ver, antes de nada, vamos a poner esto así. Vale, esto que... En vez de cinco opciones de carreras de rival. De rival. Vale, muy bien. Pues esto, como que me da un poquito igual, ¿no? Pues vamos a pedir... Vamos. Vamos a tunerar este Mercedes. Ya que no puedo subir a... Sí, este se queda con eso. Este igual. Este igual. Este igual. Bueno. Vale. Vamos allá. Personalizar. Vale. Me ha gustado. Este. Las llantas también estas. Oye, pero ¿y la parte de los faldones? No. Vale. Vamos allá. Vamos allá. A ver qué diseño hay por aquí. Cuño. La policía de Madrid. Dejado de todos coches de policía, tío. ¿En serio? Coche de policía y cosas horribles. Joder. Y de los clásicos, nada. Joder. Que no voy a pintarlo como si fuese un coche de policía. Ni DF1, ni... Bueno. El parque jurásico... El parque jurásico es divertido. Ahora. Vamos por culo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, hombre. Que no se diga. Qué bien... Qué bien escogido este coche. Vaya paliza que os voy a dar, colegas. Este coche está preparado justo para esto. Alejo. Hostia. Vamos. Allí es que voy Hostia que me voy Madre mía. Lo de pegar brincos con este coche Y que me la pego Brinquito, brinquito, brinquito ¡Olé! Vale, en este es el que no hay que brincar tanto Que si no Te la pegas Pero vamos Oye, pues bien Bien, bien, bien Con este coche ha ido bien Con este coche ha ido de lujo Vamos a ver Otro por aquí Este Ostras No, vamos a cambiar a otro Lamborghini, Lamborghini hace mucho que no hacemos ninguno Vale Vence a cinco ponentes en carreras de rival Vale, pero en este caso no es Vamos a ver Un coche Tire 2 Tire 2 Que sea bonito Este Tire 1 ¡Gracias! ¡Anchote! ¡Ah, mira, esas ya las tenía! ¡Está bonito! ¡Qué te pasas el coche! Bueno, vamos a joderlo ya del todo ¡Buah, chaval! ¡Está precioso el coche! Tía, si lo engancho con un vinilo ¡Guapo! No, no me conviene ¡Hostia, qué bonito, ¿no? Así se queda Que este no está mal tampoco ¡Vamos, falla! ¡Súpera el crono! ¡Eh! Yo no he elegido ese Yo no he elegido este color ¡Os lo prometo! Me han engañado ¡韓ió! ¡Aúlie! Cebau Gracias por ver el video. 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 Espera, espera. Si, vamos a hacerlo así, pero ojo, espera. 330. Pues nada, ahora tengo que recuperar los dineros, los dineros que me he gastado, 2 millones, me he gastado en este puto coche. En este coche eléctrico, además. Ojo, ojo, bueno, ya la hemos hecho. Corre mogollón y se agarra como dios No le puedo dar más caña que me voy, me voy a las curvas Mira, 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 ¡pum! Me pilla Yo creyendo que iba rápido Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya tela tú! ¡Echo es feo! ¡Muy feo! ¡Mira, mira, mira! ¡Un millón ochocientos mil! ¡Qué depresión! ¡Qué depresión más grande! Bueno chicos, vamos a hacer una cosa antes de terminar que es recoger todas las recompensitas No vaya a ser que nos las olvidemos Algo es algo, ¿eh? Algo es algo, y de aquí no tenemos recompensas Bueno, pues nada chicos pues lo vamos a dejar aquí, así que mucha deuda por verlo y nos vemos el próximo ¡Adiós!